Bueno, 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 disfrutones, ¿cómo estáis? Hoy os voy a enseñar mi caldo perfecto para arroces de carne. Es un caldo increíble a base de huesos y de un poquito de carne también, para que coja todo el sabor y que tenga todo el colágeno, para que podamos hacer incluso ese socarrán maravilloso, ese umami, que nos encanta. Así que, nada, no es complicado, requiere únicamente un poco de tiempo, pero lo vamos a agradecer porque además hay como 5 tips súper importantes para que nos salga muy bien y además la conservación. Vamos a ver cómo se conserva. Vamos a hacer un montón para tener caldo para arroces durante mucho tiempo. ¡Sígueme! Pues vámonos con nuestro caldo. Lo primero que tenemos que hacer es preparar las verduras. Y evidentemente lo primero va a ser pelar todas las verduras. Primero la cebolla. Si os fijáis en la zanahoria no la voy ni a pelar, no hace falta. Solamente le voy a quitar este culito. El puerro le quito la puntita de arriba, la puntita de abajo y le quito la primera lámina que suele tener tierra por dentro si tiene, la lavamos y si no, pues nada. Vamos con los cortes. Si veis, son cortes no muy pequeños. Vamos a hacer un caldo de huesos principalmente y nos vamos a tirar unas cuantas horas necesitamos verduras que nos aguanten todo ese tiempo. Este corte es lo mejor. El ajo. Vamos a utilizar una cabeza de ajo entera que vamos a cortar por la mitad y así nos va a ir genial. Pues ha llegado el momento de meter todas las verduras en nuestra olla, la más grande que tengamos en casa. Y ahora atención con los huesos. Estos son mis favoritos. Hueso de rodilla de ternera y hueso de caña. De estos tipo tuétano. Los huesos de rodilla nos van a aportar un colágeno extra a todo nuestro caldo que va a ser muy necesario para nuestro arroz. El hueso de caña también nos aporta mucho colágeno pero también nos aporta mucho sabor gracias a esa grasita tan rica y tan especial que tiene. Por supuesto no puede faltar un buen hueso de jamón y tampoco nos puede faltar una o dos carcasas de pollo y unas cuantas alitas. Que las alitas son una fuente de colágeno muy importante también. Y yo para darle un extra de sabor le pongo un morcillo de ternera. No te lo pierdas que llega el momento cumbre. Es encender el fuego a tope y antes de que llegue la ebullición es quitar todas estas grasas, todas estas impurezas que nos están saliendo en forma de espuma. Y esto tened en cuenta que es un proceso que tenemos que repetir varias veces antes de que empiece a hervir. Y ha llegado otro momento clave del caldo y es que cuando empiece a hervir tenemos que bajar el fuego. Acordaos que lo teníamos a tope y ahora lo bajamos a un fuego muy suave. Yo lo pongo al mínimo y le doy tiempo con tranquilidad para que todos los ingredientes suelten todos sus sabores de una forma uniforme y concentrada. Y otro momento clave son los tiempos. Pues hablemos de tiempos. Para conseguir extraer un buen colágeno y que quede un caldo con mucho sabor necesitamos un mínimo de 6 a 8 horas para poder infusionar bien estos huesos de ternera. Si queremos el pollo lo podemos incluso retirar cuando llevemos 4 o 5 horas. Otro momento clave, y ya van varios, es que cuando apaguemos el fuego lo dejamos reposar durante toda la noche unas 12 horas. Para que todos los sabores se conjinten y terminen de formar esta pócima maravillosa. Fijaos que color que tiene. Bueno, pues al día siguiente ya nos toca retirar todos los huesos, todas las carnes para poder colarlo. Fijaos en la carne de morcillo, por ejemplo, como ha quedado. Al cocinarse tan lentamente parece como si fuera mantequilla. Es algo espectacular. Y por supuesto, esta carne no se tira. Que nos la podemos comer con un chorrito de aceite y pimentón. O la podemos destinar a unas maravillosas croquetas. Otro punto muy clave es cómo vamos a guardar y conservar nuestro palo. Yo tengo dos maneras. Primero, estos botes que he comprado en Mercadona. Esto no es publicidad, por supuesto. Van súper bien. Los tiene de 800 ml a 1 litro. Así que con ayuda de un colador los vamos llenando. Fijaos la diferencia del llenado de los primeros botes, que son los que más grasa se llevan. Con el paso del tiempo queda aquí arriba y es algo que tenemos que desechar. Así que lo que vamos a hacer es guardarlos todos en la nevera hasta el día siguiente. Vamos a ver cómo esa grasa se queda dura y la vamos a retirar muy fácilmente. Mi segundo método de guardado y conservación son las bolsas autocierre, que también son geniales y ocupan muy poco espacio. Estas bolsas son de IKEA, de 1 y 2 litros. Y hacemos lo mismo. Una vez colado el caldo, llenamos las bolsas. Yo las suelo poner en un recipiente para que aguanten bien y no se me caiga por todos los sitios. Yo ahora lo que suelo hacer es quitarles el aire y se lo quito de varias maneras. Una es tumbando la bolsa y obligando al aire a salir por una pequeña rendija que le dejo arriba y después cierro. La otra manera es colocarla de pie, estrujarla hacia abajo y obligar a la aire a que salga por arriba. Cierro y nos quedan perfectamente listas para guardar. Ah, por cierto, vamos a etiquetar siempre nuestros caldos porque vamos a tener diferentes en nuestro congelador. Y por supuesto, la fecha. Otro momento clave vamos a por él y es que al día siguiente nos toca sacar los caldos como hemos dicho antes para ver la grasa como ha quedado petrificada en la parte de arriba. Solo tenéis que ver la diferencia de color con la que tenía al principio. Es completamente sólida. Fijaos las diferentes cantidades de grasa como habíamos visto al principio que hay en cada bote dependiendo de su turno de llenado. Así que llega el momento de desgrasar nuestro caldo. Con ayuda de un cuchillo vamos retirando poquito a poco esa capa que parece una capa de hielo ártico. Pero fijaos que pasada que cosa más increíble y por supuesto que no la queremos. Tenemos un caldo con colágeno. En los botes que tenía menos hacemos lo mismo. Entonces es muy fácil retirarla porque está muy sólida. Recordad que tiene que estar muy fría para que nos permita hacer esto con facilidad. Y fijaos como queda el caldo. Un caldo lleno de colágeno para nuestro arroz que va a ser maravilloso. Y por supuesto de sabor. Fijaos que cosa más bonita. Es increíble. Este caldo también lo podemos tomar como sopa. Que nos va muy bien para los huesos y las articulaciones por supuesto. ¡Wow! Se me hace la boca agua. y todo esto es lo que le hemos sacado. Imaginaos si no lo hacemos esto es lo que nos metemos para nuestro cuerpo. Todas grasas. Fijaos que no hemos metido nada de aceite en nuestro caldo y sin embargo estas son las grasas animales que nos han sacado. Y vamos con el último punto clave y es la conservación que nos podemos tener congelados durante seis meses en nuestro congelador como tienen la etiqueta. Y ya tenemos nuestro caldo de colágeno para un arroz increíble. Espero que os haya gustado todo esto y que si ya habéis llegado hasta aquí y habéis tenido esa paciencia pues os podéis suscribir que es completamente gratis. ¡Os quiero mucho! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!